Perfecto, nosotros continuando con el trabajo periodístico allí en la localidad de Bella Unión, realmente no se le escapa ni un detalle al presidente, Rodrigo. Muy atento en las diferentes charlas, en las diferentes oportunidades, con una memoria muy precisa, ¿no? Siempre tiene muy precisa las personas, el nombre, atento a los mínimos detalles siempre. Exactamente, Emerson, como vos lo decías, está siempre atento al nombre de las personas que recorre esa zona cada vez que viene allí a Bella Unión y también siempre atento a las preguntas, ¿no? Siempre tiene las respuestas en la lengua, como uno dice popularmente, a las preguntas por parte de los periodistas que estuvieron presentes y, bueno, dialogando con cada uno de ellos en las diferentes preguntas, el tema, bueno, de Alur, que es un tema muy complicado en la zona oeste del departamento por parte de los trabajadores, el cual estuvieron también y aprovecharon la oportunidad de la visita del presidente a Bella Unión, estuvieron también manifestándose con carteles, realizando también alguna nota y presentando alguna carta al primer mandatario, tuvieron ahí una entrada de Alur, integrantes, por ejemplo, de Dezoca, de AgroAlur de Belén, son integrantes y sindicatos que están para defender a los trabajadores porque en algún momento se habló del cierre de Alur, ¿no? Ah, correcto. Y, por ejemplo, AgroAlur, como habló, por ejemplo, Rodríguez, que estuvo dialogando también con nuestro informativo, están en defensa de 40 familias, por ejemplo, de AgroAlur de Belén, serían 40 familias que estarían perdiendo su fuente de trabajo, de ingreso, en esta gran actividad que tiene la zona oeste, como es la zafra, tanto de la cañina de azúcar como la de arroz, y bueno, estuvieron realizando manifestaciones a la espera del presidente, ¿no? Y nosotros continuamos con las noticias, señoras y señores, en la oportunidad el presidente Lacalle Pou dialogó con representantes de UTA, el cual allí dialogaron de varios puntos relacionados a la zafra, por supuesto, que es tan importante para esta zona del país. Hay 140, más o menos, de artigos, y tenemos alrededor de 80 brasileros documentados que están trabajando en la zafra. Antes venían más, ¿no? Venían mucho más. Como 300 venían, ¿no? El tema es que se complicó por la pandemia porque el protocolo lo tenemos que hacer respetar y bueno, lamentablemente muchos no pudieron documentarse o no estaban dispuestos a hacer las cuarentenas porque les acargaban gasto extra, estar 14 días, por ejemplo, sin trabajar y comiendo, pagando alquiler, yendo, viñendo. Entonces optan por no venir. Y más allá de que son trabajadores, nosotros, hasta nos favorece por el hecho de que la gente nuestra de Bella Unión nos ha reclamado por qué los brasileros vienen a trabajar y nosotros estamos sin trabajo. Entonces también hay dos puntos en esa piola. El uruguayo está acá y trabaja a manso y a su ritmo. El brasileño viene a hacer una zafra y si el patrón le permite, corta día y noche lo mismo. Entonces la gran diferencia, nosotros decimos, no podemos prohibirles que vengan, que tengan acceso al trabajo. Pero, gracias a Dios, por un lado, para nosotros nos da más tranquilidad que se corte un poco la avenida de brasileros, ¿verdad? ¿Cuánto estamos? ¿En cinco o seis meses ahora de zafra? Aproximadamente cuatro meses y medio. ¿Cuatro y medio? Es lo que se está más o menos estimando. Los informes que tenemos de Alur, que la estimación en toneladas va a ser mayor que las zafras anteriores y favorece al trabajador, ¿verdad? Porque la zafra se va a hacer un poquito más larga. Nosotros no, o sea, queremos que hasta mediados de junio, que ya estamos en esta semana que viene, no nos quede ningún trabajador. Y afortunadamente con la asociación y con Alur, estamos trabajando y apoyando a que esos pocos trabajadores que nos queden, al 15 de junio, no nos quede ningún. ¿Y los muchachos de Belén que me dijeron que andaban en la vuelta, que tenían que hacerme algún planteo? Con nosotros no, todavía no. No se han reunido. Estuve leyendo un poco el tema ahí. Hay unas propuestas ahí, pero temas que tenemos que manejar, no solo como organización, vamos a decir que con Alur... Pero algunos están afiliados a la UTAD. Sí, 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 muchísimos están afiliados a la UTAD, porque se afilian todos los años. Pero el apoyo fundamental de las autoridades, ¿verdad? Porque si se retira la plantación en Belén, o sea, no va más. Esa gente necesita trabajar, más allá que es otro departamento. No, está claro. Pero la fuente de trabajo... Hay algunos que son cortadores, otros que son de Alur, es como... No, son graperos, hay tropoderos. Entonces, es toda una masa de trabajadores que nosotros valoramos el apoyo, como te digo, de Apcano y de Alur. El trabajar en conjunto ha hecho que esto funcione mucho mejor. Para nosotros teníamos una gran expectativa, el tema de la pandemia, la falta de trabajo en sí, y la cantidad de gente que está empobrecida en los asentamientos. A nosotros como organización nos ponen primera línea de fuego. La organización tiene que sacar la cara por esa gente, sí o sí. Porque es bien, eso es un problema social, que de alguna manera nosotros tenemos que empujar para sacar adelante.